Vamos a estudiar algo muy profundo, un hidush. Cuando digo hidush es algo novedoso. De la perayá que leímos esta semana, Baislach. En la perayá de Baislach hay un pasuque extraño. Vamos a leerlo juntos. Espero que te sientas tranquila. Tengo el Tanaj en la hojita abajo, la fotocopia que les hice. El tema es que Jacob volvió después de 20 años de exilio, 21, ya vuelve a la tierra de Israel. ¿Está bien? Y de a poquí, bueno, estaba volviendo, ya había pasado lo que pasó con Diná, que es otro episodio que iba, hay que analizar, con Shimon y Levi. Pobrecitos la violan y bueno, Shimon y Levi salen de la defensiva, pero matan a toda una ciudad entera, eso no está tan claro. Que estuvieron bien, no está tan claro para nada. Y Jacob se enoja. Pero por el otro lado la habían violado a Diná, hay que salvarla. Obvio que había que salvarla y tenían que sacarla y escaparse de ahí. Pero hay otro episodio raro, que es el que voy a ver ahora. ¿Querés una birome? Sí, voy a poner una piscera. Voy directo al grano. Estoy en el capítulo 35, Bereshit, 35. ¿Dónde es Bereshit, 35? ¿Lamed Hay? ¿Abajo de todo? ¿En el pasuk? ¿Cómo gritan esta chica? ¿Le voy a decir que hable más bajo? Yo le voy a decir. Decirle. Ya, de verdad. Tranquilo. Hola. Pasú 22. ¿Tienen? Abajo, Kaf Bet. Kaf Bet. Va. Miren lo que dice. Baibish con Israel, Beretzai. Y fue cuando llegó Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Ya llegó a la tierra de Israel. Por fin iba a ir a ver al papá después de tanto tiempo. Bailej Reuben. Y fue Reuben. Baishkab et Vila. Y si traduzco literalmente. Y se acostó con Vila. ¿Cómo Reuben, el hijo de Jacob? No se entiende nada, ¿no? ¿Qué es lo que dice yo? Pilegish Abib. La Pilegish, como la concubina de su padre. Nosotros dijimos varias veces que Jacob no se casa. Para Jacob es como la esposa. Y es de las cuatro esposas. Pero, entonces, tengo varias preguntas. No entiendo nada. Primero no entiendo qué es lo que hizo Reuben. Después, ¿cómo Reuben va a ir a acostarse con Vila? Es la esposa del papá. Es gravísimo lo que está pasando acá. Bueno, tercero. ¿Por qué la llama concubina? Pilegish Abib. Porque no es su amada. Está bien. Pero también es la mujer de él. Baishma Israel. ¿Me dice Baishma? Y escuchó Israel. ¿Y? ¿Y qué pasó? No me dice nada. ¿Ven el espacio blanco? Ahí todo un espacio blanco, ¿lo ven? Sí. Como escuchó, ¿y? Y miren cómo sigue la pera allá que viene. Baihu, venía Jacob, Yenemazar. Y fueron los hijos de Jacob. Doce. Ya sabíamos que eran doce los hijos de Jacob. ¿Para qué me vienen a decir ahora los doce hijos de Jacob? Y otra cosa. ¿Por qué cambió a Jacob? Recién dijo Israel. ¿No? Acaba de decir Israel y de repente me dice Jacob. Volvió de nuevo el otro nombre. Vené Leá, los hijos de Leá, Vejor y Jacob, el primogénito de Jacob, Reuben. Yo sé que Reuben es el primogénito. Pero yo acabo de pasar un episodio rarísimo recién que no sabemos qué pasó, ¿no? Y enseguida me dice quiénes son los hijos de Jacob. ¿Y quién está dentro de los hijos de Jacob? Y primero los hijos de Leá. ¿Y quién es el primogénito de Leá? Reuben. Shimón. Levi. Yehudá. Y Zahar. Y Zébulun. ¿Está bien? Los hijos de Reuben. De Leá. Vené Rahel. Los hijos de Rahel. Y Yosef Uviniamín. Es en el orden, ¿no? Ajá. Nosotros ya sabíamos que estos son los hijos. ¿Para qué me tiene que hacer un enunciado de los hijos? Miren cómo dice ahora. Uviné Bilá. Y los hijos de Bilá. Shiphat Rahel. Los hijos de Bilá. La sierva de Rahel. O sea, no dice Bilá la esposa de Jacob. ¿Bien? Presta atención. ¿Por qué el Pazuk hizo ponerlo de esta manera? Porque es verdad que Dios... Que se acuerdan que el papá se la había dado como... Y ellas la dieron después como esposa. Pero acá... Y Bilá, que era la sierva de Rahel. Dame Naftali. Y Silpá, que era la sierva de Leá. Gad Beasher. Como sacando de la importancia. Claro. Yo no entiendo por qué el versículo me lo quiso poner de esta manera. La pregunta es si tiene que ver con lo que pasó antes o no. O no tiene que ver. Porque estos dos textos vienen unidos. ¿Qué tiene que ver el texto de lo que pasó con Reuben y Bilá? Con el texto de que los hijos de Jacob son doce. Y cuando me dice que los hijos de Jacob son doce. También me dice que es Reuben. ¿Entendió las preguntas? La pregunta central de la clase es... La pregunta más importante. ¿Qué pasó? Entre Reuben y Bilá. Esto no se entiende nada. ¿Entendieron? Bueno. Voy a Raji. Voy a leer el Raji. Lo que dice Raji. Voy al grano. ¿Está bien? Leo Raji. Vaishkav. Y se acostó... O sea, Raji quiere explicarme la palabra vaishkav. Shohev. Como se acostó con Bilá. Dice Raji. Mi toh se Bilbel Mishkavó. Por cuanto que Bilbel, Bilbel es... Confundió su... Mishkavó sería como su cama. Miren lo que hizo, según Raji, lo que hizo Reuben. Bilbel Mishkavó maalea la vacatú que hilo shihva. Por cuanto que él corrió del lugar, la cama, la toradijo, se acostó. De nuevo. Raji dice... ¿Qué es lo que pasó? Pasó esto. Acaba de... ¿Se acuerdan que murió Rajel? Sí. Como murió Rajel, entonces Reuben es hijo de quién? De Lea. De Lea. Entonces dice, bueno, ahora Jacob con quién va a estar. ¿Quién va a ser la mujer principal ahora? Por fin Lea, mi mamá. Pero dice que no. Que aparentemente Jacob puso su tienda principal. ¿Está bien? Con Bilá. Que sería la sierva de Rajel. Y entonces Reuben se siente re mal, ¿no? Mamá es la principal. Lea. Entonces, ¿qué hizo? Se enojó Reuben, que era primogénito. Fue, agarró la cama. Que estaba en la tienda de Bilá. Y se la llevó a la tienda de Lea. Que es su mamá. Como diciendo, papá. Mamá es ella. Esta es la principal. ¿Entendieron? Sí. Eso es lo que Rajel dice que pasó. O sea, nada que ver con lo que podríamos pensar. Claro. Yo hubiese pensado que ahí se acostó con Bilá. Rajel. No. Acá vamos a Reuben se va a acostar. Y aparte hay una... Hasbe, Jalila, que Dios nos lo permita. Reuben, el hijo de Jacob, se va a acostar con Bilá. No. Entonces, ¿por qué lo... Esperá, esperá. Entonces dice Rajel. Esperá. Entonces, ¿qué pasó? Rajel. Le pregunto a Rajel. ¿Qué pasó? Lo que pasó es eso que te acabo de explicar. ¿Qué fue? Él le movió la cama. Y te expliqué por qué pasó. ¿Cómo será esta conjetura de Rajel? Ahora vamos a ver eso. Obvio que lo trae de la Gemara. O sea, hay una explicación en la Gemara que dice que eso es lo que sucedió. ¿Qué otra cosa? Y Raji te trae esa interpretación y le dice, obvio, obvio. Les digo, ¿por qué obvio? Porque Raji dice, imposible que Reuben se acueste con Bilá. Por cuanto que es imposible, lo tengo que interpretar. ¿Entendieron? La cabeza de Raji. Espera, nada más quiero leerlo. Keilu, pero la Torá no dice eso. La Torá dice, se acostó. ¿Por qué la Torá dice, se acostó Raji? Keilu. ¿Entendé en el Keilu? ¿Cómo? La Torá fue estricta porque lo que hizo Reuben estuvo mal. ¿Cómo le vas a mover la cama de tu papá? Vos no te metás en la vida de tu papá. Tu papá define lo que hace con su vida matrimonial. ¿Quién te metes vos, Reuben? Reuben dice, ¿entiendes, Reuben es el primogénito? No, no, no. No está bien. Pobrecita, mamá. Siempre de mamá es la segunda. Y ahora otra vez la segunda. Dicele, pobrecita, Lea. Y hay una diferencia de edad. A lo mejor no, a lo mejor, no, necesariamente. Cuando Yacov tamó a Avilá, ¿está bien? Reuben ya existía. Era cuando Rahel se la dio que más o menos Reuben había nacido hace, no sé, a lo mejor Reuben había nacido hace cuatro años. ¿Está bien? Supongamos que tenía 16, 17. Si tenía 16, entonces le podría llevar 12. No es, le lleva 30. No. Está bien, para que, está bien, ese punto es importante. Pero, pero, primero vamos a ver lo que, pero Raji no dijo eso, Raji dijo, Raji dijo que le cambió la cama. ¿Entendieron? Le movió de lugar la cama. Veo el Rahel, velo bizarro alim, unetra veo el vila. Ubar Reuben, ve tabá el bon. Reuben, que cuida la vergüenza de su madre, no le gustó y por eso hizo lo que hizo. Aitad zarale imi, shifjatajot imi. Tietzarale imi, letajvil vel. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno. ¿Qué le parece la interpretación de Raji? Un poco rara. ¿Por qué? ¿Cuál es, cuál es la, qué cuestionamiento tendría en esta interpretación? ¿Qué, qué, qué, qué no es lo que está escrito? Por eso, y movió la cama. Sí, la palabra que usa. No, dos cosas, dos cosas. No es lo que está escrito. No. Entonces vos le decís, pero Raji, bueno, pero esto es lo que significa. Entonces yo le, otra pregunta a Raji, ¿cuál es la otra pregunta? ¿De dónde? ¿De dónde le sacás? ¿Por qué la Torah diría, por qué la Torah diría, se acostó con vila, si lo que pasó es? Movió la cama. Movió la cama. Lo mataste a Rehubel. Si Rehubel no lo hizo, lo mataste. Como que capaz de algo terrible moverle. Para decir lo grave de lo que hizo, Raji te contesta. Para decir lo grave de lo que hizo, están, o sea, ¿cómo decir lo grave de lo que hizo? Que sería igual a eso. Sí, pero no podía poner, no podía poner... No podía... Yo le pongo a Raji, Raji, me lo hubiese puesto más literalmente, me complicaste la... Si la Torah me pone esto de esta manera, me la complicó. Está bien que es gravísimo. Está bien que es grave que le muevas la cama a tu padre. Pero ponés, Rehubel se acostó. Yo digo, si no pasó, si no pasó, porque según Raji no pasó, lo dejaste re mal parado a Rehubel. Lo dejaste muy mal parado en cuanto a lo que hizo. Entiendo, Raji te dice, y bueno, para mostrar la gravedad de lo que hizo. En eso es lo que es cuestionable. Para mostrar la gravedad de lo que hizo, ¿así lo escribís? O sea, vos escribís, ¿se acostó con alguien para mostrar la gravedad de lo que dijo? Me parece exageradamente dicho, ¿no? Me parece exagerado que la Torah lo diga de esta manera. A menos que me lo demuestres, que la Torah cuando uno mueve la cama, se dice, se acostó. Si vos me traes pesuquín a otro lado, está bien. Mostrame que mover la cama se dice acostó. Yo veo en otros lados lo que significa acostó. Y siempre normalmente es que se acostó con ella. ¿Entiendes la pregunta? ¿A Raji? Está claro dos cosas, está claro. Que Raji quiere defender a Reuven. O sea, no quiere decir que Reuven hizo algo tan grave. Porque decir que Reuven hizo algo tan grave, suena muy grave. Estamos hablando de un... Estamos hablando del primogénito de Jacob. ¿Entienden? Estamos hablando de algo gravísimo. Estamos diciendo algo gravísimo. Entonces, no, no puede ser. O sea, como Raji dice, no lo puedo creer. No puedo creer que Reuven, el hijo de Jacob, haga algo así. ¿Está claro? No, Raji, Raji dice. Es lo que dice la Gemara. Como que la Gemara diría, no lo puedo creer. Y por eso lo interpreta. ¿Está bien? Bueno, ahora podemos ir por otro, Kibun. ¿Podemos ir por otra línea o no? Primero, primero tengo que... Les traigo varios comentaristas. Diferentes a Raji, ¿está claro? Le traigo. O sea, dos preguntas para la explicación de Raji. Pregunta número uno. ¿Por qué la Torah lo llamó a acostarse? Si no se acostó. Segunda pregunta. Si no fue así, ¿por qué la Torah lo ve tan grave que lo denomina así? ¿Está bien? Porque según Raji lo ve tan grave que lo denomina así. Voy a otros... Bueno, la principal... Voy a otras traducciones. La principal traducción de la Torah es la de Unkelos. Unkelos tradujo la Torah al arameo. El idioma que hablaban todos los judíos en esa época era arameo. Y por eso sería la... Y esa traducción la vieron los grandes jajamín de esa época. Y le dieron el ok. ¿Cómo tradujo Unkelos? Se acostó. ¿Entendían lo que me interesa ver? De acostarse. A ver cómo lo tradujo. Unkelos, el traductor de la Torah al arameo, lo traduce literalmente. Se acostó. ¿No? ¿Se se acostó? Bueno, podés decir, bueno, Unkelos no va a traducción diferente. O sea, que él no cree... La palabra está escrita y él te la traduce. Sí, pero ¿por qué lo tradujo así? Hubiese dicho... También en la traducción vos ves que el interpreta. Y no, porque uno cuando traduce tiene que hacer... Ser fiel al texto. Claro. O sea, el texto dice el texto. Pero era peligrosísimo decir eso. Entonces podés decir, bueno, le movió la cama. Sí, pero ahí estás mareando a la gente y estás haciendo que la gente no piense y estás haciendo... No... Pero ya tengo uno que dice que se acostó. Unkelos. Radak. Rabi David Kimhi. Otro comentarista del Tanaj. Muy importante. De los Rishonim. Es uno de los comentaristas que sostiene que en realidad... Rubén se acostó con Vila. O sea, tengo... O sea, si vos... Porque enseguida que dirás, ¿qué vas a decir que se acostó? Estás en contra de Raji. Pero bueno. ¿Hay comentaristas que dicen diferente? Sí. Ahí tenés. Radak. ¿Está bien? Pero ¿por qué a Rubén se acostaría con Vila? Pero lo hizo porque pensó que no le estaba prohibida. ¿Y por qué pensaría que no le estaba prohibida? Obvio que le estaba prohibida. Porque era la cierva de Raji. Porque era la... Concubina. O sea, ¿cómo lo ve Rubén? Rubén dice, para, para, para. Es verdad que está de mi... Sí, por eso. Pero no es la mujer, no es la esposa. Entonces Rubén, igual estaríamos diciendo que está mal lo que hace Rubén. Sí, obvio. Y Radak está diciendo que está mal. Pero está diciendo, ¿pero qué pensó él? Él pensó que no era algo tan prohibido. No, no es la mujer. Como que era algo que no, no era algo que estaba prohibido. Y por eso dice, ¿está bien? Entonces se dice, por eso la cierva de, ¿está bien? Por eso no dice la mujer. El pasú que viene a decir, porque él lo dice así, es bien a decir, se mete en la cabeza de Rubén. Otro, Sforno. Rabío Badia Sforno. Otro gran comentarista, alumno de Rambam y Rambam. Dice que, y a... Bien, nos dice, y Jacob escuchó. Para, si Rubén hizo lo que hizo, o a Jacob, ¿qué le tiene que hacer a Rubén? Israel. Sí, Israel escuchó y no hace nada. Vemos que hace algo, y a Jacob, que tiene que ir a amonestarlo. A decir, ¿cómo hiciste esto? ¿No lo tiene que decir? Entonces no es tan grave. ¿No le molestó? Entonces, explica. Entonces, Rabío Badia, seguro que le molestó. Bueno, yo estoy suponiendo. No dice, el pasú no me dice nada. Pero yo hubiese esperado un pasú que diga que fue y lo criticó. Entonces, Rabío Badia Sforno, que presta atención, que el pasú no dice nada, contesta. No la amonestó en el momento porque estaba seguro que Rubén hizo teyuba. O sea, ¿por qué no la amonestó? Porque Jacob no tiene ninguna duda que Rubén enseguida se arrepintió de corazón de lo que hizo. Ahora, yo pregunto, Rabío Badia Sforno, ¿qué piensa que pasó? Rabío Badia Sforno explica. ¿Sabes que se acostó? Claro, porque si dice, ¿por qué no le dijo nada? Hizo teyuba, teyuba de qué? Teyuba, yo entiendo que Rabío Badia Sforno está pensando que Rubén se acostó con Vila. Y por eso dijo que hizo teyuba. ¿Entendieron? ¿Para qué traje esto nada más? Para traer dos. Para mostrar que es posible, dentro de la bibliografía de las explicaciones de la Torá, que grandes jajamim de Israel dijeron... Pero a mí me suena más la teoría de todos estos que la de Raji, honestamente. Me suena más la teoría de Raji. ¿Te suena más la de Raji? Pero tenés dos preguntas la de Raji. ¿Por qué dice se acostó? Salvo que haya pruebas de otros pesuquim y la palabra acostó. Si vemos el tema de que Rubén es hijo de Jacob, eso que ya tiene... O sea, tiene que ser una persona con mucha pituita. Seguro, eso es lo que le molesta a todos los jajamim, no entienden cómo puede ser. Bueno, si no entienden, entonces no puede ser posible que se acostó. Claro. En el sentido de que... ¿Para qué sería que no puede ser posible? ¿Imposible? No, imposible, en el sentido de que... Es difícil de creer, es difícil de creer. Sí, pero también por algo habla de todo. Acá viene el tema. Dice la cierva de Raji, la concubina, como que todo tipo para demás. Pero siendo una concubina, ya que es del papá, no lo va a tocar porque lo va a tocar. Seguro que es grave, no estamos diciendo que es grave, pero la pregunta es... Pero el pasuk dice... ¿Se acostó? ¿Entendés? Hasta acá tengo que decir... Una cosa es, me cuesta creerlo. Y otra cosa es ser fiel al chat de lo que está escrito. Acá va el punto que... Acá la pregunta grande es, para, ¿está escrito así? Para, ¿no es? Para, si fue eso, Pesukín, como dice, la mano de Dios, obvio. Eso es algo absoluto en el judaísmo de teología, que Dios no tiene el cuerpo ni forma, y eso se traduce. Absoluto, eso es absoluto porque Dios no tiene el cuerpo ni forma. Pero acá no estoy en algo teológico. Acá estoy en algo de la historia de lo que pasó. Y me cuesta creer que reúben algo así. La pregunta es, si agarro el Tanaj como que son todos santos y nunca se equivocan, o agarro el Tanaj como que son personas elevadas, pero también se pueden equivocar. Pero acá dice, bueno, está bien, digamos que yo reconozco que también Abraham, también se pueden equivocar. Moshe le pegó a la piedra. ¿Se equivocó? No, el Tanaj no ve a ellos como santos. El único libro de todos santos, santos, es el cristianismo. Que ahí nadie se equivoca porque no tiene un Dios verdadero. Pero nosotros tenemos un Dios verdadero, y los seres humanos son grandes porque llegaron a eso. Pero se pueden equivocar. A hoy sabría, bueno, pero para decir que reúben se acostó, eso es lo que le cuesta hasta tal punto. Y es lo que dice acá. Acá dice así. Lo que nosotros nos cuesta a entender es que no entendemos cómo puede ser que reúben haga algo así. ¿Y por qué dice Bishma y Salim y Jacob? Está bien, todavía no contesté todo. ¿Entendieron? Ahora voy a contestar. ¿Está bien? Entonces, nada más. Obvio que, así como Raji, tenés un montón de mefarsim que dicen que no pasó nada. No pasó nada. Movió la cama. Y tenés otros comentaristas que son más... Igual no es que te mandan las puertas. Lo dicen sin pelos en la lengua. Dicen, obvio que es algo que no se dice tanto porque es algo muy grave. Y lo deja mal parado a reúben. Obvio que ahora voy a decir, obvio que inclusive con las cosas, si fue algo mal lo que hizo reúben, obvio que reúben y se teyugan. Eso no tengo ninguna duda, ¿eh? Y también lo voy a demostrar. Lo más fácil es diversificarlo. Está bien. Sí, pero haciendo así también... Sí. Ahora les voy a traer... Acá viene la revolución de la clase. Si yo podría tratar de entender por qué reúben hizo lo que hizo. ¿Está bien? Y apoyándome en el Tanaj. Ahora van a ver qué es. ¿Me siguieron? O sea, si yo podría pensar... Digamos que digo que reúben sí se acostó con Vila. Entonces yo digo, pero... ¿Qué te pasa, reúben? ¿Qué fue? ¿Yetzer? Esa es mi pregunta. ¿Fue Yetzer? Un tema de Yetzer de que es un joven que está a su plenitud y se acostó con... Pero faltan mujeres que te bajan con Vila. O sea, justo con la esposa de tu papá. Es incesto, eso es gravísimo. Sí. Pero obvio que cómo se responda que no es incesto. Porque era la concubina. Él no lo ve como la esposa. Si no, ni existe la posibilidad, obvio. Igual eso no quita que es grave lo que hizo. Sí, siendo la madre. Es gravísimo igual. ¿Qué estás haciendo? Para Jacob es como... Es la mujer. ¿Está bien? Pero él la quería. ¿Quién, quién? ¿Yacob, a Vila? Sí, son sus cuatro mujeres. Es verdad que Lea y Rahel se la dieron a él. Y él hizo lo que hizo. Pero está bien, son la madre de sus hijos. Entonces ahí va la explicación. ¿Está bien? Va la teoría. Le voy a decir la teoría. De lo que me parece que sucedió hoy. Pero para eso... Tenemos que entender... Voy a buscar casos en el Tanaj. Casos. A lo largo de toda la Biblia. Los 24 libros nuestros. Que haya algo parecido. De una persona que... Se acuesta con la esposa. O de... O de su padre. O como de su... O de un rey. ¿Me siguieron? Voy a ver si hay algún caso. O algún caso de un hijo. De un hijo de un rey. Que se acueste con la esposa de su padre. O sea, con la esposa del rey. Un hijo del rey. Que sería el futuro rey. Que se acusa con la esposa del rey. ¿Me siguieron? ¿Está bien? ¿Entendieron a dónde voy? Algo descolocado. Porque no hubiese pensado nunca por este lado, ¿no? Pero miren lo que quiero hacer. Yo quiero tratar de entender la cabeza de Rehubén. Y no entiendo nada de la cabeza de Rehubén. Ulay me... Me explico. Ulay me explico. Y Jacob acaba de llegar, ¿no? A Israel. Le llevó mucho tiempo volver a Israel. Y siempre está el tema de la disputa de los hijos de Jacob. ¿Quién va a ser el seguidor? El heredero. En Abraham fue Itzhak. En Itzhak fue Jacob. Y en Jacob... Nosotros sabemos que son los doce. Pero digamos ahí, que todavía nadie sabe quién es el seguidor. Siempre está siempre... ¿Quién es el... Porque hasta ahora vimos que siempre todos se quedan afuera. Uno sigue y los otros afuera, ¿no? ¿Qué puede pensar Rehubén? ¿Qué puede pensar Rehubén? Yo soy el primogénito. Ulay a Israel viene... Por Rehubén. Pero ¿por qué Rehubén podría pensar que los otros quedarían afuera? A lo mejor, es su posición. Su abuelo, bisabuelo... ¿Y por qué vimos? Porque hasta ahora vieron que su tío... ¿Qué le pasó? Abraham tuvo a Ismael y a Itzhak. Ismael quedó afuera. ¿Izhak tuvo a Jacob y a Esab? De la misma... ¿Izhak y a Ruka? Esab quedó afuera. Entonces a lo mejor Rehubén dice... Bueno, ¿y quién es el que queda adentro? ¿Y quién es el que queda afuera? ¿Y por qué papá no me dice nada? Está, a lo mejor. Él es el primogénito. Y tenemos otro de la familia que está claro que apunta como el principal. ¿Quién es? No. No. Yosef. Yosef. Lejos. Después lo vamos a ver en todas las peras yot que Yosef lejos es el mejor. Y era el hijo de Rahel, la amada. Pero no por ser el hijo de la amada. Era porque de verdad vos ves que Yosef es el más adict de todos. Entonces, como que Rehubén puede tener una sospecha y como que Yacob lo elige más a Yosef que a él. Y bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con Milán? No tiene nada que ver. Esperen mi teoría. Ahora, bueno, la teoría. ¿Está bien? ¿Me siguieron acá? Y a lo largo de la pera ya, pero eso no se lo demostré, vemos que Yacob va lento. Va lento, Yacob. Hasta que llega. Hasta que compra un lugar. Hasta que llega a cumplir la promesa de lo de Betel. Hasta que llega a la casa de su papá. Yacob, ¿por qué va tan lento? Apurate. ¿Por qué está pasivo, Yacob? Hay que ver. Hay que entender eso. Pero, puede ser que eso también lo sientan los hijos. ¿Está bien? Entonces, Rehubén como que haría una acción para demostrar algo. Pero ahora voy a demostrar. Esperen. Ahora voy, miren a dónde voy. ¿Qué les ha dado mayor? ¿Dónde tengo en el Tanaj un caso parecido? Tengo en el Tanaj, o casualidad, tres casos. Ahora les digo los tres casos y diganme en qué interpretan. Primero. Abner, el jefe de ejército de Shaul. ¿Se acuerdan? Shaul es el rey. ¿Se acuerdan que empieza a bajar y David Amélez lo quiere nombrar como David como rey? Y Shaul empieza a agarrar entre Shaul y David. ¿Está claro? Muy bien. Después muere Shaul. ¿Está bien? Muere Shaul. Y todavía no. David Amélez no está en el rey. Entonces, ¿quién heredaría a Shaul? El hijo de Shaul. Murió Shaul y murió Jonathan. Que era el principal, que era el amigo de David. Entonces, el hijo de Shaul se le va Ish-Boshet. ¿Está acá, Messingen? Sí. Bueno. Una vez muerto Shaul, ¿está bien? Murió Shaul. Viene Abner, que es el jefe de ejército de Shaul, y se acuesta con la esposa de Shaul. Les explico algo. Cosa que está prohibido. Le doy la alajá. Cuando el rey tuvo una mujer, esa mujer es para el rey para siempre, y ningún otro hombre podría casarse con ella. ¿No importa si muere? Normalmente, el único que puede heredar al rey es el hijo. Pero el hijo murió también. Shaul tiene varios hijos. Y Jonathan murió. Ish-Boshet no murió, tiene otro hijo. O sea que Abner quería hacer el proceso. Ahora viene mi teoría. Ahora viene mi teoría. ¿Por qué Shaul, no, por qué el jefe de ejército de Shaul, Abner, se acuesta con la esposa de Shaul? ¿Me seguían hasta acá? Viene Ish-Boshet, que es el hijo de Shaul, y lo recrimina. Ahora Abner era su jefe de ejército de él. Y dice, ¿pero por qué te acostaste con la esposa de papá? Y todo ahí queda como el pazuca ahí tendiendo. ¿Qué habrá querido decirle? ¿Por qué te acostaste con la esposa de papá? Porque el único que se puede acostar... O sea, nadie se podría acostar con la esposa de papá, nada más el único que le daría sería el reino, el hijo. Y si vos fuiste y te acostaste con la esposa de papá, ¿qué sospecha Ish-Boshet? Que el jefe de ejército lo veía a Ish-Boshet como una persona jalash, débil. Y dice, este no me va a defender bien el reino. Entonces, ¿qué se pregunta Ish-Boshet? Este Abner se me quiere quedar con el reino. Bueno, porque si no, ¿para qué se fue a casar con ella? ¿Me siguieron hasta acá? A nivel teoría, ¿eh? Teoría, es una teoría, pero ahora van a ver, quiero demostrarla. A mí me parece que Ish-Boshet le recrimina, hijo de Shaul, al jefe de ejército de él, ¿por qué te acostaste con la esposa de papá? Como diciendo que, ¿querés tomar el reino? ¿Me siguieron? Primero. Puesto que esto le pertenece solamente al sucesor del rey. Segunda vez que pasó algo así. David Amélez. Hay un hijo que se lo revela. ¿Quién es? El peor. Un rayá total. Abshalom. Abshalom, un rayá de lo peor, ¿verdad? Le hizo la vida imposible a David. David se tiene que escapar porque Abshalom lo quiere matar. El hijo quiere matar al papá. ¿Hay algo más triste que eso? Tremendo. ¿Qué hace Abshalom? Va al palacio del padre. David se escapó. Él va al palacio, toma el poder, como diciendo, yo soy el rey. Y miren lo que hace, que no se entiende nada. Agarra a todas las mujeres de David y se acuesta con cada una de ellas. Vos le dices episodio y dices, es un degenerado este, es un loco. Pero no entiendo. No tiene otra cosa que acostarse con las esposas de su padre. ¿Qué le pasa a Abshalom? Está loco. O sea, termina mal, termina que se le cuelga el pelo, ¿se acuerdan? Al árbol. Y viene el jefe del ejército de David y lo mata. Bueno, muere el hijo de David. Obvio, termina. El hijo de Abshalom era, rayá, lo peor de lo peor. La pregunta mía es esta. Voy a nuestro caso. ¿Para qué se acostó con todas las mujeres de su papá? Para tener poder, para sentir poder. Ahí va la teoría. Porque eso significa, yo soy el heredero. Eso es lo que significa, soy el heredero. ¿Cómo se heredaba al rey? Que ahora yo tomo todo lo de mi papá. Mi papá ya no es más al rey. También la mujer. Y tomó toda la... Se acostó con todas, dice, a todas las mujeres a la luz del sol. No sé qué quiere decir, como que fue algo tremendo. ¿Me siguieron? Sí. Hasta ahora tengo dos casos, ¿no? Y en los dos casos se encuentran algo parecido. Son hijos que se acostaron con la mujer. En una fue el jefe del ejército. En otra fue el hijo mismo del rey. Y se acostaron con la esposa del rey. Y aparentemente, en los dos casos, ellos quieren decir con eso algo. ¿Me siguieron? Sí. La tercera es la mejor. Otra con David. La hija. A Doniau. El otro hijo que le hizo la vida imposible. Cuando David Amélez está por morir, hay más hlote de quien va a seguir al reino. Lo buenísimo de todo esto es que son pesuquín del Tanaj. Habría que traerles el texto del Tanaj. Está Doniau. Shlomo Amélez. Está bien, que es hijo de Bacheva. Que David Amélez, obvio, Dios determina que el seguidor de David va a ser Shlomo. Pero había otro. A Doniau. Y a Doniau, él se quiere proclamar rey. Pero le salió mal. Y David Amélez dijo claramente. En vida, que el seguidor va a ser Shlomo. ¿Está claro? Bueno, a Doniau hizo su vida, pero tenía sus seguidores. Tenía el jefe de... Por ejemplo, el jefe de Ejército de David lo empieza a seguir a Doniau. En vez de a Shlomo. Y otros. No importa. Hay que leer el libro de Reyes. ¿Está bien hasta acá? Entonces. Viene a Doniau. Dice que David Amélez, cuando era muy viejito, buscan a la mujer más linda del reino para que esté con él. ¿Se acuerdan de ese episodio? Una yunamita que era Abigail, no me acuerdo, que era la más linda del reino. Ahí dice el paso. Igual David Amélez como que no la conoció. Pero para que le dé que esté, era como la esposa de David. Muy bien. Ahí termina. Viene un día, quien era la mamá de Shlomo, esposa de David, Bacheva. Ya Bacheva era más viejita, ¿no? Y viene a Doniau un día y se acerca a la casa de Bacheva, al palacio. Y le dice, ¿le podés decir a tu hijo, Shlomo, que me gustaría casarme con ella? Con Abigail, la yunamita. ¿Cómo se llamaba? A ver. ¿Qué tiene que ver Shlomo otra vez? Ahora van a ver, esperen. Porque Shlomo es el sucesor, lo nombró. ¿Y qué tiene que ver con la yunamita? Y dice, a Doniau viene, como que nada quiera, como que, como sin interesar el punto, dice, le viene a decir a Bacheva, que le di, que a, Bacheva es la mamá de Shlomo, que le diga a Shlomo, que Shlomo es el rey, que por favor, si, ahí, si, si no me cae, ya falleció. Le dice, por favor, si me permite casarme con ella, con esa chica, con esa mujer. ¿Está bien? Como que no tiene nada de malo, ¿no? Entonces viene, entonces viene el hijo Shlomo un día y la ve a la mamá. Hola, mamá, ¿cómo estás? Dice, vino a Doniau, tu hermanastro, no era la misma madre, de otra madre, a pedir por esta mujer, déjalo, ¿qué tiene de malo? Ahí va la respuesta de Shlomo. Respuesta de Shlomo a Meles. Ah, ¿se quiere casar con ella? ¿Por qué no me pide también el reino? Esa es la respuesta de Shlomo. ¿Por qué no me pide también el reino? Y listo. ¿Cuál fue la interpretación de Shlomo? Que estar con la mujer era estar como el reino. Esperen, tienen que conocer el contexto. El contexto era que a Doniau ya había querido declararse rey y David lo bajó. Y ahí perdió la cosa y quedó que era Shlomo. Entonces siempre estaba la puja, estaban divididos en dos, en quién iba a ser el rey, Shlomo o a Doniau. Quedó que Shlomo. Pero a Doniau le quedó la bronca. Y siempre a Doniau quiere, quiere de nuevo volver al reino. Entonces a Doniau, miren, como que nada, dice la cosa, dice, dejame casarme con esta chica, ¿qué te molesta? Shlomo dice, mamá, ¿no te diste cuenta lo que está haciendo? Es un complot, le dice Shlomo. ¿Por qué no me pide también el reino? O sea, ¿qué interpretó Shlomo? Acá bien, que casarse con la reina, con la que era esposa del rey, solo lo puede hacer el heredero rey. Entonces, si yo le permito casarse con ella, estamos diciendo, es lo que quiere decir a Doniau, que él es el rey. ¿Me siguieron? Ahora voy. Tres casos en el Tanaj. Abner, que se acuesta con la esposa de Shaul, y la sospecha del hijo del rey es, ¿qué quiere ser rey ahora este jefe de ejército? Abshalom, que se acuesta con las esposas de David, ¿y qué le dicen? ¿Qué quiere? Porque quiere ir al rey, no, Abshalom. Y a Doniau, que quiere a la ex esposa, porque David ya falleció, de David, para nombrarse de nuevo rey. O sea, son los únicos tres casos en el Tanaj, que pasa algo así. ¿Los tres casos tienen algo en común? Sí. ¿Qué tienen en común los tres casos? Que al acostarte con la mujer de ese hombre, tú eres el que lo heredás. ¿Está bien hasta acá? Ahora, entonces me parece que esta es la interpretación de lo que pasó acá, con Rehubén. Entonces Rehubén. Rehubén. Yo no digo que pasó porque era 10, tenía 17 años, 18, y bueno, se enamoró de Bilal. Me parece que hay algo más profundo acá. Rehubén, que ve que la cosa no está clara de quién va a ser el seguidor de Yagakob, va y hace una acción que demuestre que yo soy el heredero de papá. ¿Y cuál es la muestra, una acción que demostraría que él es el heredero de papá? Que él se acostaría con la esposa del papá. Obvio, obvio Rahel no está. Hasbe Jalila, y eso es así. Obvio Lea no, Lea es la mamá de él. Para él es como una, no es, es una madrastra. O sea, para él no es. Es la esposa del papá, de otra familia. Entonces, ¿por qué Rehubén no lo ve tan grave? Porque es la... Porque Rehubén lo ve como la concubina. ¿Por qué el Pazukim siempre dice la sierva, a pesar que en verdad la esposa? Para entender lo que pasa por la cabeza de Rehubén. Y Rehubén lo que quiere hacer con esto es demostrar que él es el seguidor. ¿Me siguieron? ¿Y cuál es la prueba? Que los únicos tres casos en el Tanaj que tengo algo parecido es eso. Sí, sí, sí. Qué casualidad. Los tres casos, ¿eh? Que es acostarse con la esposa de él. O sea, era como Jacob es el rey. Entonces, que lo que dice Rehubén está mal. Obvio, no estoy lleno por esa... Estoy lleno por el otro, que en verdad pasó. ¿Me siguieron? Y he aquí que justamente este episodio, que es lo que hace Rehubén para demostrar que él es el seguidor, es lo que hace que Rehubén pierda la primogenitura. ¿Qué quiso con esto? Demostrar que él es el primogénito, que él es el seguidor. Justo esto que hizo, que fue grave, es lo que lo hace tardar. Perdón. Y por eso el seguidor se lo lleva a Yosef. ¿Cómo sé que Yosef se lo lleva? El primogénito que heredaba. Doble. Primogénito hereda doble. Siempre el primogénito doble. Ay, Yosef de sus hijos. Y Yosef se llevaba dos tribus. Y Yosef es el que heredó doble. O sea, ¿está bien? Rehubén... Miren lo interesante. Rehubén tenía que haber sido. Pero se apresuró. Ahora tengo dos pesuquín. ¿Quiénes los pesuquín? Para demostrar lo que dije. ¿Está bien? ¿No lo pusimos acá? ¿A ver si lo pusimos? Ah, no lo pusimos. Bueno. En Dibre Ayamim dice... En Dibre Ayamim dice, literal, Rehubén tenía que haber heredado a Yagakou. Pero perdió su premagenitura porque se acostó en el lecho de su padre. ¿Me siguen? Ay, qué horror. No, o sea... Esperen. Ahora defiendo un poco. Primero lo critiqué a Rehubén y después veo cómo lo rescato. Pero la crítica está clara. Rehubén quiso hacer esa acción para ganárselo. ¿Entendieron? Y justo esa acción es la que le hizo perder. Si Rehubén no hubiese dicho nada, a lo mejor en Rehubén era una tribu, y ahí era la doble. Pero justo lo que hizo, lo hizo perder. Me explico. Está prohibido la Torah elegir al hermano menor por el hermano mayor. Si el hermano mayor es de una mujer no tan querida, igual era la doble. Así es la laja. Entonces podrías decir que Justo Jacob hizo en contra porque Jacob le hizo tratar doble a Yosef. Ah, entonces Jacob eligió a Yosef porque es la preferida de él, Rajel. No vale. Ah, Yosef va en contra de la Torah. No. No. Y Jacob va en contra de la Torah. Y Jacob no va en contra de la Torah. Y Jacob le hubiese dado también. No eligió a Yosef porque es el preferido de él. Eso quiero decir, ¿eh? Si no, la Torah, el Tanás dice ¿por qué Yosef se lo llevó? Porque Rehubén lo perdió. Obvio. ¿Cuál es el pasú que le dice Jacob a Rehubén antes de morir? ¿Qué le dice Jacob a Rehubén antes de morir? ¿Se acuerda que le habla a cada tribu? Sí. Miren lo que le dice a Rehubén antes de morir. Pero si Rehubén sabía que el mayor iba a ser ¿entonces por qué tenía el Hayashi? Se apresuró. Ahora, miren el pasú. ¿Por qué se apresuró? ¿Por qué? Miren el pasú. Miren, espéren. Escuchen el pasú de Rehubén. ¿Dónde están? Para Yatva Yeji. Dice Rehubén Bejorí. Rehubén tú eres mi promogénito. Mi primogénito. Ataco Jibbe Rejitoní. Tú eres mi fuerza principal. Mi primero. El primero que tuvo un hijo con una mujer. Yeter Seet Be Yeterás Pajás Kamain Fuiste rápido como el agua. Te apresuraste. Fuiste como un torrente. Alto Tar. Y no estuvo bien. Kialita porque subiste Mishkebe Abija a la cama de tu padre. Le está diciendo literal. Subiste a la cama de tu padre. Quiere decir que te acostaste con ella. Haz Gil Alta. Por lo tanto hiciste un gilul. Profanaste Yetsuí Alay. Profanaste mi lecho. Yacob le está dando duro. Ahí se lo dice. ¡Eh! Antes de morir. La pregunta es por qué no se lo dijo directamente. ¿Por qué fue ahí? Ahí se la cayó Yacob. Pero antes de morir le dio con un caño. Sí, total. Le dijo directamente. Y le está explicando por qué la perdió. ¿Entendieron? Entonces, espere, ahora contestamos en todas las preguntas que hicimos del texto. Sí. Contestaciones así. ¿Por qué Raji va? Dejá. No es mi objetivo defender a Raji. No es mi objetivo defender a Raji. Nada más traje lo que Raji dice y la explicación clásica. Nada más dije que no estaba de acuerdo. Ok. Porque, entendí, Raji trae la Gemara y la Gemara obvio quiere decir no quiere dejar tan mal a Reuben. Y por eso fueron por ese Kibun. Pero yo estoy tratando de descubrir la verdad. Entonces, miren cómo es. ¿Dónde está el Pazuk? ¿Qué sé cómo está? Pazuk, Baislach. ¿En qué hoja era? Kabe, Kabe. Y fue que cuando Israel, dije, explicación mía, explicación, Yacob está tardando mucho tiempo. ¿Por cuánto que Yacob está tardando mucho tiempo? Se impacienta Reuben. Reuben se impacienta primero, porque ve que no lo nombra él como el seguidor. Segundo, que se impacienta porque ve que Yosef claramente empieza a ser el mejor, el que se destaca. Y entonces, entonces ya tiene miedo, como pasó con otras personas, que él la pierda. O sea, Reuben no quiere ser el Esav o el Ismael. ¿Entienden? Él quiere ser el principal. Bailel es Reuben, Baiskadi y Vila. Entonces, toma una decisión. Demostrar que él es el heredero. ¿Cómo quiere demostrar que él es el heredero? Acostándose a sus ojos la concubina de su padre. Porque esa es la demostración que sos el heredero. ¿Cómo sé que es la demostración que es el heredero? Les traje tres casos en el Tanaj que son eso. ¿No? La mejor es la del Shlomó. ¿Por qué no me pide directamente el reino? O sea, que Shlomó entendió exactamente al acostarse con la ex de su padre estaba queriendo el reino. Entonces, ¿qué quiere acá Reuben? El reino. Y se acostó con Vila. Pilegue Shaviv. Acá contesto porque dice concubina. Podría haber dicho esposa, ¿no? Porque me mete en la cabeza de Reuben. Baiskadi, Israel. ¿Qué es? Escuchó Israel. Y escuchó Israel. Eso es algo gravísimo. Israel escuchó algo gravísimo. Pero miren el espacio en blanco. Yo entiendo que ahí Reuben hizo Tejuvá 100%. Miren el Pazuque. Y fueron los hijos de Jacob doce. ¿Qué me puede decir eso? Ya sé que son doce. Primero, dos cosas. Menos mal que Vila no quedó embarazada. Porque ahí se arma la pata. ¿Entiendes? Y fueron los hijos de Jacob dos. Mirá si ahora Vila queda embarazada. O sea, a Reuben, no sé, a lo mejor Reuben queda fuera de Israel. ¿Entiendes? Sería algo gravísimo. Pero como Mina llama a Im, que no. Es verdad que se acostó con Vila, pero no hubo ningún hijo de esa relación. Porque los hijos de Jacob, los hijos de Jacob son doce, no hay más. Y enseguida dice, los hijos de Leá, el primogénito, Reuben. ¿Qué me viene a decir esto? Porque después de lo que pasó recién, ¿qué hubiese pensado? Que Reuben queda fuera. Sí. Entonces, ¿qué me viene a decir? No, que no. Sigue siendo primogénito, sin embargo. sigue siendo primogénito genéticamente. Igual va a perder todos los méritos de un primogénito. Pero se mantiene dentro de Israel. Pero también se mantiene dentro de Israel, porque hubiese pensado a lo mejor después de que pasó esto fue algo tan grave que a lo mejor Jacob lo destituye de la familia. ¿Entienden? Podía haber pasado eso. Pero por la misericordia de Allem, que se la perdonó a Jacob, a Reuben. Ahora, para bajar la gravedad de lo que hizo Reuben, expliqué que para los ojos de Reuben, él no lo veía como la esposa. Para los ojos de Reuben, él quería demostrar que él era él. Y después, en Reuben, vemos que Reuben después se portó bien o no. En las perallas que vienen después de esta. Con esto termino. Ahora, en esta peralla vamos a ver que lo quieren matar a Yosef. ¿Quién salió en defensa? ¿Quién no? Reuben. Reuben es el que lo quiere salvar. Sin embargo, dejá, literal, literal, después vamos a ver el novismo en la peralla. Reuben dice, y dijo, ¿cómo lo vamos a matar? Porque él quería ir por el otro lado y salvarlo y llevarlo a su padre, dice el Pasú. El Pasú dice literal que Reuben lo quiere salvar. O sea, de los dos hermanos, de los dos hermanos, veo a Reuben el mejor, el que lo quiere salvar a Yosef. Después de Yehuda también voy a hablar bien. Pero Reuben literalmente dice que lo quiere salvar a Yosef. En otras palabras, el gran contrincante de Reuben, ¿quién era? Yosef. Era el gran contrincante porque quién es el heredero. Sin embargo, Reuben, ¿qué quiere hacer? Salvar a Yosef. ¿Qué veo? Que hizo Tejuva. ¿Reuben hizo Tejuva? Porque según la teoría que dijimos recién, Reuben estaba en contra de ese punto. Y por eso, porque hizo una Tejuva tremenda, me parece que el Pasú dice, claro, Reuben quedó dentro de Israel. Porque se mandó algo gravísimo. Yo no quise defenderlo. O sea, lo que está escrito, se acostó con Bilal. Es gravísimo. No cambió las camas. Bueno, si de explicarle cambió las camas tampoco es tan grave. Pero acá no dice eso, acá dice que se acostó. ¿Cómo se acostó con la esposa de tu papá? Es gravísimo. Obvio, pero hizo Tejuva, hizo Tejuva, hizo Tejuva. Cien mil veces podemos decir, hizo Tejuva. Por eso dijimos, ¿vieron lo que dijo Rabí o Bé de Forno? ¿Por qué no la amonestó? Porque Yacob sabe que hizo Tejuva enseguida. En otras palabras, se fue, no, no, no sé. Quiso, algo, esta es una teoría, la interpretación nuestra es una teoría. Pero ¿por qué tiene tanta cabida o me parece que es el Pshat? ¿Por qué? ¿Por qué me parece? Hay pruebas en la entanáj, me parece que las pruebas del entanáj son fenomenales. O sea, si yo busco en el entanáj y encuentro solamente tres casos, solamente. Y que todos tienen que ver con lo mismo. Claro, ¿qué digo? Esa es la interpretación del PASUC. Son tres casos, los tres casos son parecidos y siempre los tres casos quieren decir soy el heredero. Este chico, ¿para qué Rehubén va a ir a acosarse con Vila? Entra bien en la teoría. Debe ser que se... También puedo decir, Rehubén, de nuevo, vos preguntaste qué edad tenía Vila. Seguramente, a lo mejor no tiene 20, 30 años más, tiene 12 años más. Entonces, si Rehubén tiene 18, Vila tiene 30. Está bien. No es algo imposible que le guste o no le guste. ¿No? Obvio, no se abras. Estoy hablando a nivel literal. No es imposible, digo, José. Pero a mí me parece que el punto no fue el tema de que... del Iézer, de Rehubén. A pesar que también, ves, sos como un busicio, como un agua que fluye. Es como algo de Iézer también. Y fíjense, ¿quién ganó justo esto? Yosef, ¿no? Yosef gana justo y Yosef cómo es, cómo se comporta Yosef en estos temas de sexo. En esta pera ya. Viene la mujer de Potifar en un acoso sexual tremendo y Yosef es Yosef al Zadik y se mantiene firme. Justo a lo contrario es de Rehubén. Rehubén es... Y Yosef. Y bueno, Yosef ganó. Y una pregunta, no importa que... O sea, no ganó quién es el primogénito. Ganó el mejor. Ganó el mejor. Siempre decimos lo mismo, gana el mejor. No es genético. Gana el mejor. Y el mejor es Yosef. ¿Qué le vas a hacer, Rubén? Yosef es el mejor. Y Yacob no lo pone a Yosef porque Yosef es el hijo de la preferida que es Rahel. No. Yacob hace las cosas correctas. Yacob lo pone a Yosef porque a Yem le dice a Yacob que Yosef es... Pero Baruj y Yem no quedan afuera todos los otros porque quedan los doce. Pero eso es el chivo de esta semana. Vamos a ver lo que pasó en la familia. Vamos a ver mañana que pasó entre los hermanos y hay un balagán grande ahí. Y una pregunta. ¿No importa que la prueba del Tanaj sea en realidad con reyes? O sea, como que la regla sea que con un... Sí, no encontré un caso. Fue lo más semejante. Yo entiendo que es parecido. Es parecido. Es verdad. Es verdad. No es algo... Es cosa de reyes. Acá hay... Pero yo lo que veo siempre el tema era quién es el que siga a Misrael. ¿Cómo sería el rey de Israel? El que siga a Misrael. Y siempre estaba que quedaba afuera que no quedaba afuera. Es parecido en ese temal el heredero de la familia. En ese campo. Es verdad. Que los otros casos son de reyes. Pero ¿cómo que lo relacionamos? O como que son casos parecidos. Podés buscar otra... De nuevo. Podés seguir la posición de Raji. Que en verdad lo que pasó fue eso. Nada más que tengo cuestionamiento por qué la Torah lo escribe de esta manera. No me parece lo de Raji. Está bien. Después tengo otros comentaristas que lo dicen literalmente. Es verdad que dicen que estas cosas no se enseñan así abiertamente porque... Jacito. Lo dejé un poquito mal a Rehubén, pobrecito. Y es un hijo de una tribu. Está bien. Pero yo digo siempre se puede hacer Tesuá. Siempre se puede mejorar. Rehubén hizo... O sea, lo que quiero decir. Rehubén se arrepintió toda la vida de esto que... Según la opinión es de lo que pasó. Y por eso el Pazuk dice está todo bien y quedó. Pero... Y por eso el Pazuk lo dijo así todo está rápido como escondido. Y por eso no se habla tanto del tema. Ulay está mal que yo hable tanto del tema pero porque era un chiburre para Yatayagüele que quería explicar lo que pasó y dio una interpretación posible a lo que pasó. ¿Se entendió? Se entendió. Hasta acá. Gracias, Raúl. Bueno, nos quedó Shimoni Levi. Bueno, escuché de esta... Hasta acá. ¿Cómo les llamaba... ¿Cómo les llamaba...